Isabel Pantoja lleva unos meses disfrutando de su retiro en Cantora y pocas son las noticias que nos llegan sobre ella. Todo apunta a que está volcándose en la gira que comenzará a partir de septiembre por toda España en la que celebrará sus 50 años encima del escenario. Hemos tenido ocasión de hablar con Falete, el que fuera uno de los grandes amigos de la tonavillera y nos ha confesado en qué punto se encuentra su relación. Hace mogollón que no la veo, hablé con ella no hace mucho y nada, nos intercambiamos unos mensajitos y poco más. Aunque fueron grandes amigos hace años, lo cierto es que la relación de Isabel con su círculo más cercano se resentía cuando ella vivía su peor momento y solamente se refugió en los brazos de su hermana Agustín. El cantante nos ha asegurado que está bien y que ojalá contase con él para participar en este disco de duetos que está organizando. De momento yo, ojalá, pero de momento no lo sé, pero me encantaría con ella hasta la muerte siempre. Falete regresaba a Sevilla este sábado tras hacer un bolo y lo cierto es que se muestra de lo más feliz por poder seguir trabajando. Estuve allí en Riva y esta noche estoy aquí, en Alcalá de Guadaira. Afortunadamente muy bien. Un artista que no ha dejado de cantar y de verse con su público en todos los años de carrera, privándose de aparecer en los programas de televisión sensacionalistas como se hizo en sus inicios.